Esto comenzó hace 10 días y si hacemos un reconto de cómo comienza esto, hay 7 chicos hasta el momento abusados. ¿Saben cuánto fue la indagatoria? De 70 jóvenes hasta el momento. 35 menores y 35 que no son menores. ¿Cómo surge todo esto cuando uno de los chicos abusados hace 10 días le comenta todo esto a un empleado del club? Esto ya sale a la luz. Lamentablemente hay mucha gente metida del ambiente del fútbol. Hay árbitros, organizadores, representantes de jugadores de juveniles. Hasta el día de ayer había solamente 4 detenidos. Hoy a la mañana, Alejandro Dalsin, representante de jugadores, no se sabe si fue detenido o se entregó. Y Díaz Bayone, sí fue detenido en horas de la tarde. Hasta el momento no hay ningún prófugo. También se sabe, y esto sí se puede confirmar, que esta organización tiene más de 4 años funcionando en el país. Pero, ¿qué les parece si juntos escuchamos a la fiscal, a María Soledad Gagliari, que por un lado agradecía a las fuerzas y explicaba cómo está la causa hasta este momento? Dalsin está imputado de abuso sexual calificado por acceso carnal y corrupción de menores, son varios hechos. O sea que más de un chico de los que habló en la Cámara GESEL lo mencionó con nombre y apellido. Por un lado tenemos las Cámaras GESEL que se realizaron, que no significa que se han hecho acá desde este imputado, son esas Cámaras GESEL, y después tenemos varias testimoniales que fuimos recibiendo ahí en la fiscalía, que de ahí puede surgir prueba. ¿Puede haber más integrantes de esta red, doctora? Sí, yo no lo descarto. Doctora, para que quede claro un punto que me parece central, las personas que están detenidas, ¿son personas que fueron mencionadas por la víctima directamente como abusadores? Sí, 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 todas las personas que están detenidas están imputadas por delitos contra la integridad sexual. ¿Esta estructura que operaba en este sector de Independiente está desarticulada con las detenciones? Veremos, pero estamos trabajando y a medida que nos vayan acercando información de nuevos hechos y nuevos imputados, se podrá ir ampliando. Esto no termina, esto tiene menos de 10 días y recién empieza. ¿Hay indicios de que puede haber otros clubes también involucrados en la misma red o que la misma modalidad se pueda llevar a cabo en otros clubes? Tenemos, o sea, lo que yo tengo problema en el expediente, que hay chicos con pases a otros clubes y que vinieron a declarar y que fueron víctimas, por eso pienso que se va a ir ampliando. ¿Cuántos clubes declaran? Hasta ahora tenemos uno, mencionado otro más, pero no que vinieron a declarar todavía. ¿Todos de primera división? De las inferior. ¿Los clubes? Sí, sí, sí. ¿Cuánto ahora puede haber? Víctimas tenemos ahora al menos 7, pero con varios hechos. O sea, no es que puede haber una víctima que tuvo varios hechos como víctima, no sé si me entiendo. ¿Usted tiene que desentrañar? Porque hay nombres que aparecían solo... Sí, sí, siguen habiendo, siguen surgiendo nombres. Está circulando, incluso de gente famosa. No, yo voy a hablar de lo que tengo en la causa. Sí, 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 que tenemos más nombres.